Bien, muy tranquilo y contento de haber llegado a esta recta final del torneo, que el cual nosotros teníamos en mente llegar a una final, como todas las metas que uno se traza a comienzos de año en tema grupal. No nos ha ido mal en el torneo local, en la apertura y clausura, creo que seguimos peleando ahí, a pesar de que se estaban cortando un poco las fechas, pero esta es una gran posibilidad de poder llegar a un torneo internacional. Pero Marcio, hablaba un poco de lo que fue el campeonato, ¿no? Y fueron muy prolijos, lo sentiste así, y cuéntame un poco cómo se logran estos resultados, ¿en base a qué? Yo creo que el compromiso, porque nosotros no comenzamos bien el torneo, el campeonato en sí, y llevamos bien los dos torneos, a pesar de que teníamos partidos seguidos, y en los dos torneos, al menos en el torneo de apertura, pudimos levantar un poco, y en clausura también, el cual nos pone en el acumulado en una posición muy buena. Y este torneo bicentenario, el único partido que empatamos, fue el último contra Cantolao, porque de ahí ganamos todos los que estuvimos, y bueno, es completamente compromiso del equipo, porque al que le tocó jugar siempre hizo bien las cosas, y el equipo nunca se vio afectado, eso fue bueno. ¿Cómo es esto de jugar dos campeonatos paralelos y hacerlo bien en los dos? Uno, por supuesto, mucho mejor que el otro, pero igual, ¿cuál es la clave, dirías, de mantener dos campeonatos y hacerlo bien? Yo creo que el cuidado que tuvo el equipo, no sea en tema de cuidado personal, porque jugábamos domingo, sábado, jugábamos miércoles, los viajes también a veces son un poco complicados, al menos nosotros tenemos que viajar hasta Jauja muy temprano para venir a Lima, entonces a veces se hacían los viajes un poco más largos, y creo que el descanso era lo que mejor podíamos hacer para llegar bien al partido, y eso fue lo que pasó, el equipo se supo cuidar, supo estar bien dentro del campo también, que eso se vio reflejado en los partidos que hemos tenido, a pesar de que algunos resultados no se nos dieron a lo último, pero creo que por eso el equipo ahorita está en una final. Déjame ahondar un poco en algo que dices que me parece muy importante, cuidado personal, ¿se ha conversado mucho en la interna eso, el cuidado personal, y de qué manera, qué es lo que se le dice quizá a los más jóvenes sobre todo? Bueno, nosotros que somos los más grandes del equipo, el cuidado personal creo que es descansar bien, después de un partido, alimentarse bien también, no sé, hacer las crioterapias que nos mandan ahí en el equipo, porque eso ha hecho que por ahí llegues mejor a un partido y tengas la recuperación más rápido, y darle eso a los chicos también que a ellos más adelante los va a favorecer aún más, ahora que son jóvenes capaz por ahí no sienten mucho por la edad, pero conforme van pasando los años, a veces uno siente la necesidad de hacerlo, el tema alimentación también es muy importante, y el descanso, el descanso yo creo que es fundamental, hacer siestas, creo que todo eso es un cúmulo de cosas que hace que uno llegue bien a un partido. Justamente tuvieron un partido intenso con Combinacional, y luego el domingo se viene Comercio, ¿cómo lo manejan? Por eso mismo, nosotros como te digo, felizmente ayer hemos viajado en la tarde, no hemos dejado temprano, no hemos podido descansar bien, y ahora también hemos podido descansar bien, jugamos el domingo, que nos da también una chance de poder descansar bien para el viaje, porque es un viaje también largo, felizmente nos quedamos en Lima, y no hacemos un viaje tan largo como salir de Huancayo, y de ahí descansar para las últimas dos fechas, que vienen dos partidos complicados, en realidad todos han sido complicados, pero Alianzas está jugando campeonato de Closura, nosotros por ahí también nos podemos acercar, si ganamos el domingo y los resultados se dan, y la última fecha con Bois, que va a ir con todo también para poder salvar el censo seguro. Ahorita con 23 puntos que de ganar y de ir, si siguen sumando, se pueden acercar mucho a los punteros, ¿no? Sí, incluso nosotros, después del partido, bueno, después de las fechas, dijimos que si por ahí hubiéramos ganados, nos hubiéramos acercado a tres puntos de Alianzas, si no me equivoco, y hubiéramos estado hablando de otra cosa, ahorita, son cinco puntos, de los cuales se puede llegar, pero aún sabemos que es complicado, tenemos dos partidos de visita, pero creo que los partidos de visita se nos han hecho, eso no es la palabra fácil, pero creo que hemos planteado bien partidos, y que hemos sacado buenos resultados, que seguro por ahí nos pueden poner en una posición mejor, para poder pilar un título, pero ahora estamos enfocados en este partido, y esperamos que todo nos vaya bien. Para cerrar el tema de Liga 1, ¿cuál es el objetivo de Huancayo ahí? Sumar la mayor cantidad de puntos, como te digo, si los resultados se dan, podemos, ¿por qué no hablar de un título de closura, y poder disputar una final? Y si no, pues estamos cerca de la playa Libertadores, también estamos a dos puntos de la U. Ahora, Copa Bicentenario final, podrían buscar hoy un segundo título, ya tienen el de Copa Perú, hoy podría ser su segundo título, desde la fundación en 2007 de Espor Huancayo, ¿cómo lo maneja el equipo? ¿Qué sensaciones, ¿qué pensamientos se han visto ahora en la interna? Bueno, yo estoy el año pasado, y el año pasado, se nos fue el título del torneo Inca, o el torneo intermedio, creo, contra Cristal, nos quedó esa espina de poder haber ganado, pero ahora tenemos otra posibilidad, y yo siempre digo que el fútbol siempre te da revanchas, así que esperamos hoy día hacer un buen partido, poder quedarnos con el título, sabemos que tenemos al frente un equipo que viene bien, que tiene un buen técnico, que está peleando también en la Liga 2, y como te digo, nosotros esperamos darle un título más al club, porque el club era más prestigio, nosotros también, y llegamos a un torneo internacional. 11 años en primera división, ¿no? Es bastante importante, el club se ha mantenido bastante bien. Sí, sí, el club se ha mantenido bien, siempre clasifica torneos internacionales, es lo bueno, pero yo como jugador siempre digo que hay que mejorar cada año para poder hacer un mejor papel en torneo internacional, no solamente llegar a un torneo internacional y listo, no es solamente cumplir, esperamos, como te digo, poder llegar a una sudamericana hoy día, si Dios quiere, y poder prepararnos bien para el próximo año. A Grau, ¿cómo le están estudiando? Tiene también otro gran goleador, ¿no? Ustedes por su lado tienen a Neumann, ellos también tienen un gran goleador que tiene 12 goles en la Liga 2, así que, ¿cómo lo han estudiado a Atlético Grau? Bueno, yo me he tocado en manera individual ver algunos partidos por lo que lo transmiten, y es un equipo que juega muy bien, tiene una buena idea, hace respetar su localidad muy bien, tuvo un traspie contra Cienciano, que Cienciano también es uno de los equipos que está peleando arriba, está bien, y nosotros sabemos que tiene jugadores que hacen mucho daño, no está Ronald Huacha, que jugó ya en primera, Yair Iglesias, ¿qué más? Está Diego Toya, tiene buenos jugadores, y chicos que se vienen acoplando también a ellos, que hacen que el equipo se ha de temer también, entonces, por algo no creo que esté en la, o por algo está en la final, entonces, nosotros vamos a tomar nuestras precauciones defensivamente, que sabemos que, desde ahí un equipo parte bien, y nosotros tenemos gente ofensivamente que pasa muchos años. Se habla de que ustedes llegan como favoritos, pero ahora me hablas de Grau, y siento que no, al menos tú no lo ves tanto así, ¿no? ¿Cómo ves tú el hecho de jugar contra un equipo de Liga 2, y ver un poco que se habla de que ustedes son los favoritos? En realidad nosotros lo tomamos con mucha calma, porque eso se puede hablar de donde estamos nosotros para afuera, nosotros sabemos que estos partidos son muy complicados, y que si tú vas a un partido mirando por encima del hombro del otro equipo, estás perdiendo y es de ya, entonces nosotros lo tomamos con mucha seriedad, como lo hemos venido tomando todos estos partidos, y sabemos que si damos chance, ese equipo nos puede hacer mucho daño, entonces tenemos que estar concentrados, y si tenemos que golpear en el sentido de hacer goles, por las ocasiones que por ahí podemos formar dentro del campo, pues las tenemos que hacer. Háblame del plantel, al comienzo cuando recién llegaste me decías que todos están bien, todos óptimos para hacer un buen partido, ¿eso quiere decir que no hay lesionados, no hay sorpresas? No, no, no hay lesionados felizmente, que todos los que hemos viajado, hemos viajado bien al 100%, los que no pudieron salir en lista también están al 100%, lamentablemente son 18 los que salen en lista, esperamos pues este, como te digo, hacer un buen partido hoy, darle alegría a todo el equipo, a las familias también que se han quedado, los que están aquí también, y bueno, yo sé que ahorita todos estamos al 100% mentalizados en poder hacer bien las cosas hoy, y darnos una alegría. Marcelino, personal, este campeonato, este título que se podría conseguir el día de hoy, ¿qué significa para ti, y qué motivaciones te llevan a jugar el partido de hoy? Ganar un título siempre es una alegría inmensa para el jugador y para el club, al menos yo quisiera ir a ganar este torneo, porque hemos luchado mucho en este torneo que fueron, bueno, con el partido de hoy, ocho fechas ha sido un torneo corto, pero complicado, con equipos que nos han tocado, que han sido súper buenos, yo espero darme una alegría hoy día de hoy, por mí, por mi familia, por lo que vengo haciendo durante el año, siempre trabajo bien para lograr cosas, y este sería un bonito objetivo, antes de terminar un torneo. Ahora, para ir cerrando, quiero regresar un poquito a la Liga 1, pero en relación a tu futuro, a ti, ¿qué aspiraciones tienes, más allá de hoy día poder buscar el título, y seguir yendo bien en Liga 1? ¿Cómo ves tu futuro como jugador? Yo espero, al día de hoy, hacer un buen partido, y los partidos que vengan, que son tres fechas que nos quedan, también hacerlo bien, por el bien mío y del equipo también, porque uno si está bien dentro del campo, contagia al otro, y eso hace que el equipo vaya por buen camino, todos estamos bien, como te digo, yo espero terminar bien este año, siempre con la posibilidad de ver qué posibilidades hay para el otro año. ¿Están abiertas? Sí, seguro que sí, ese depende, siempre digo, del jugador de lo que haga, porque siempre, si haces bien las cosas, vas a ser mejor visto, entonces, yo espero terminar bien este año, ver qué cosas hay, y bueno, siempre uno aspira a llegar al equipo grande, y eso es lo que yo espero. Mensaje al hincha, de Huancayo, que quizá está en Lima, que tiene la posibilidad de ir, las entradas están accesibles a todo el público, Miguel Grau, del Callao, qué le dirías al hincha del Sport Huancayo, que me imagino, el aliento siempre es muy importante, ¿no? Bueno, que asista, como nos han venido apoyando, durante todo este tiempo, nosotros, esperamos el día de hoy, darle una alegría a ellos, a nuestras familias también, como te digo, a las familias que se quedaron en Huancayo, los que han podido venir también, y si hay hinchas del otro equipo también, que sea una bonita fiesta en realidad, porque eso es lo que falta en los estadios, para, como se dice, no espantar a la gente, que vaya la gente al estadio, que vea un bonito espectáculo, y nosotros dentro del campo, hacerlo, pero que ellos disfruten. ¿Qué prometen ustedes? El título, hoy el título, y esperamos hacer, como te digo, las cosas bien, porque eso nos va a llevar a campeonar. Listo, Julián, no sé, Carla, si tienen alguna pregunta para Marcia aquí, yo la puedo transmitir. Sí, consultarle a mí, sobre todo en este partido, porque es un equipo, que el Huancayo, no viene recibiendo goles, no recibió goles con Copsol, no recibió goles con Muni, no recibió goles con Loreto, es decir, en fase de grupo recibió goles, pero luego, fueron sólidos. Vamos a esperar, ahora sí. Hola, Marcio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Dale, dale, Julián. Aquí estamos con Carla Chocano, te saludo a Julián, y consultarte, porque fue un equipo que encontró funcionamiento a lo largo del torneo, luego de la fase de grupos, no solo que goleaban, no le convirtieron más goles, no les convirtió a Copsol, Muni, ni Loreto, un equipo que fue haciendo camino, y mejorando sobre todo en defensa. Sí, sí, Julián, buenas tardes, Carla, también buenas tardes. Hola. Yo creo que, bueno, y siempre he dicho, el equipo, si marcha bien, es porque defensivamente, se puso un poco más sólido, ya no nos marcaba mucho, y eso hizo que también, en el torneo de la liga, podamos ascender en la tabla, ¿no? Porque estábamos abajo, estábamos peleando descenso, no ganábamos, y eso ha hecho que el grupo esté un poco más sólido, ya que los dos torneos los pudimos afrontar bien, y ahorita estar hablando de una final que es lo más bonito. Ahora, Marcio, siempre comentamos que Sport Buencai ha sido un equipo que ha ido de menos a más, creciendo sobre todo en este torneo clausura. Durante todo este tiempo también se ha convertido en un equipo a vencer, animador del torneo de primera división, el año pasado, pues ya sabemos que por ahí también se escapa una final también importante. con un equipo difícil como Cristal en aquel entonces. con un equipo importante, se escapa de las manos quizás tener un título más en un palmarés, pero ¿qué crees tú durante este tiempo que viene justamente en las filas del equipo huancaíno? ¿qué crees tú que es el factor que falta quizás para estar un paso más adelante y en la cima también de este torneo? Sí, el año pasado perdimos el torneo de verano con el actual campeón, Cristal venía bien y fecha a fecha demostró, y en la final demostró que era el mejor del torneo 2018. Nosotros, creo que nos ha faltado cerrar mejor algunos partidos en Huancayo, como por ahí nos enfrentamos con Melgar y Binacional, que son siempre equipos que complican, y yo creo que esos cuatro puntos que dejamos ir, por ahí ahorita nos hubieran puesto en otra posición. Yo siempre digo que el fútbol es de oportunidades, y si no lo aprovechas, pues hay otros equipos que te sacan ventaja, y eso por ahí ha sido, se podría decir el error de no poder estar peleando un poco más arriba, pero creo que el equipo, como te digo, viene bien, quedan tres fechas, que son nueve puntos en disputa, y nosotros no estamos lejos de poder ganar el clausura, así que si hay posibilidades de poder ganarlo, vamos a luchar hasta el último. Bien, Marcio, muchas gracias para ti, por las declaraciones, y lo mejor para esta noche, en el partido, lo mejor para una final, que no se juega todos los días. Gracias Marcio, y gracias también Camila, gracias Julián, gracias Carla, le mando un abrazo. un abrazo.